Seguimos en Venudos Torres y vamos con la segunda receta argentina que va a ser un matahambre. Vais a ver qué receta más interesante. Pues sí, la verdad es que es muy chula, después de mis empanadillas. Vamos con esta receta que es una pieza interesante. Vamos con los ingredientes. Vamos a ir con este matahambre que es una carne típica, un corte típico de allí de Argentina. Aunque aquí también la tenemos, es la falda, lo que se llama la falda. Bueno, esa parte de aquí, si tú pon los brazos así un momento. No, no, no. Pon los brazos, tío, que no pasa nada. Explícalo. Bueno, pues esa parte esta de aquí. Vale, se entiende, ¿no? Vale. Venga, eso. La falda, la pedís al carnicero o carnicera y os prepara esta parte que es muy económica y que bien guisada tiene un resultado excepcional. Pero vamos a empezar con el chimichurri. Es una salsa típica argentina que yo creo que se pone en todo, en carne, en pescado, en verduras. Un aderezo maravilloso para sazonar o para macerar lo que queráis. La verdad es que no solo es rica, sino que tiene un montón de propiedades. Voy a decir lo que lleva. Vale, porque tiene ajo, Sergio, tú vas a hacer el ajo picado, ¿no? Sí, pero ya han visto los... Vamos a ir diciendo poco a poco, ¿no? Ajo y yo voy a picar la cebolla tierna y esta guindilla. Es una guindilla que no pica. Bueno, aparentemente. Vamos a probarlo. Venga, va. Vas a probarla, mejor dicho. ¿Yo? ¿Por qué? Porque sí, porque así sabremos si pica o no pica. Venga, va, yo la pruebo. A ver, a mí el picante me gusta. Si no has rabia, me gusta. Toma, prueba. Está bien, está bien. Pero un poco solo. Un poco. Pruébala. ¿Qué? No pica. ¿Pica? No pica. Vale. Pica un poco. Entonces la ponemos toda. Sí, pica un poco seguramente, pero no mucho. Sí que pica, sí. Vale, vale. Pica, pero no explota. Lo que voy a hacer, eso sí, voy a sacarle... Uf, las semillas, ¿eh? Solo voy a utilizar la carne. ¿Pica mucho? No. Está bien, es bueno, es aceptable. Bueno. Además el chimichurri es bueno que pique un poquito. Que tenga alegría. Parece que pica, pero no pica. Ya es que a veces pica y a veces no pica. Es una sensación extraña. Vale, yo voy con el ajo. Esta guindilla la podéis encontrar fácilmente, fresca, que no tenéis guindilla en polvo, podría ser, pero esta fresca es muy, muy aromática, es muy buena. Y también la hay verde. Y luego es bueno aquí el chimichurri picarlo todo bien, que también lo podéis... Bueno, nosotros es más a cuchillo, pero también podéis cogerlo... Sí, picarlo y picarlo, pero bueno, tiene que quedar espeso el chimichurri porque es para untar, es para poner. También le pondremos perejil, lleva bastante perejil picado, orégano seco... Mira, el matahambre en Chile le llaman malaya y luego en las islas el matahambre es un postre, o sea, en... Bueno, en Canarias. En Canarias, exacto. En Canarias el matahambre es un postre de aprovechamiento, de hojaldre y chocolate. Es un dulce canario y lo rellenan después con bollería y tal. Bueno, es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, por eso no hay que confundir una cosa con la otra. Sí, pero este... Vale, yo tengo la cebolla ya, venga, yo tengo el ajo, porque ajo tiene que llevar, ¿eh? Lleva bastante a... Todo lo que me sobra lo voy poniendo aquí porque aquí luego vamos a hacer una bresa. Y yo también. Y así las puntas... Cocina aprovechamiento. Puntas de cebolla y todo eso también aquí. Venga, orégano, mira, voy empezando yo aquí, ¿eh? Pongo ajo picado, bien picadito. Vamos a poner orégano, Javi. Sí, pero espera. Aquí, 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 aquí. Espera, espera, que tengo aquí la... Bueno, pero explica qué vas poniendo. La guindilla y la cebolla, ¿eh? Pongo dentro. Ya veis que ya esto va cogiendo color. Hay gente que es verdad, como dice Sergio, que lo pone todo en trozos y lo tritura. Nos gusta más ver los trocitos, tener los trocitos, es mucho más bonito. Hay que tener un poco más de práctica con el cuchillo, pero bueno, si tenemos tiempo es bueno hacerlo. Bien, yo voy a picar el perejil, que ya veis me hago un ramillete para poder coger, porque lo interesante del perejil es la hoja. Pon un poco más. No, no, voy a coger más. Estoy explicando. Tranquilo. Orégano seco, ya decimos. Vamos a poner bien de orégano, porque es una hierba que le va a ir muy bien aquí. Ahí está. Vamos a poner un chorrito de vinagre. Este es vinagre de vino, podría ser un vinagre normal. Y que quede espeso, tiene que quedar ahí espeso. Vinagre, que ese puntito de vinagre... Hombre, va de maravilla. Lo que hace es que realza el sabor. Vamos a poner también aceite de oliva. Un chorrito de aceite de oliva. Ahí, perfecto. Pimienta y sal. Me voy ahí, porque es que no me dejas sitio. Javier, es mi madera, tío. Esto ya tuvo para allá. Es mi tabla. Hay que compartir, hay que ser como hermanos. Ya, pero si... Hay que compartir como hermanos. Es que no me puedo poner a cortar ahí al lado del borde de la tabla. Bueno, sal y pimienta. Venga, y perejil. De verdad. Y perejil que no falte. Que necesitas, toda la cocina. La verdad es que la has puesto bien. Hombre, tiene que... El chimichurri es... Vamos a... Y luego el chimichurri le puedes poner más cosas también. Mira, voy a ponerle un poco más de aceite. Tiene hierbas... Yo siempre tiro de pintas. Pero un poquito, que no quieres que... Sergio... Esta receta... Sé muy bien cómo va. Mirad qué picadillo más bueno. Eso está tremendo delicioso para cualquier cosa. Si queréis un poquito de zumo de limón, también, bueno, chimichurri... Luego ya, recetas hay varias. Lleva el vinagre. Lleva el vinagre. Bueno, mirad la parte de la carne que os decíamos, la falda. Es una parte que no tiene grasa, no tiene nada de grasa y sí que es una carne que tiene que cocinar. Porque es una carne... Y de aquí, muy barata. Muy bien de precio. Muy bien de precio. Está súper bien de precio. Y vais a ver el resultado final. Es muy bonito. Entonces, aquí tenemos bacon de toda la vida. Hemos dicho a la carnicera que nos lo cortara bien fino. Primero chimichurri, Javi. Sal, pimienta, chimichurri... Yo estoy explicando. Antes de todo, vamos a salpimentar la carne. Eso. Lo de ahí va yo. Un poquito de sal. He visto con el bacon que lo metías ya. Que no, que no. Pimienta. Menos mal que estoy aquí. Ahora, vamos a poner el bacon. Venga, voy cortando la pera. ¿Eh? El bacon y... Y voy pelando la pera. Aquí el bacon le va muy bien porque le va a hidratar. Porque como es una carne que no tiene mucha grasa, el bacon le va a ayudar a hidratarse más. Y Sergio hace la pera. ¿Qué nos cuentas de la pera? Bueno, en Inglaterra cada año se celebra una... Pues diríamos un concurso de peras. Pues para que me entendáis. Y entonces la Pera Conference ganó el premio a la mejor pera. Y entonces por eso se llama Pera Conference. Es una pera que se cultiva muchísimo en todo el mundo y es porque es muy resistente a las temperaturas. El frío... Exacto. Es... Aguanta, es una... Todo terreno, total. Bueno, mirad. Chimichurri. Tenemos el bacon, la carne bien sazonada porque esto es lo que le va a dar... Pero guárdame un poquito para las mazorcas, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que le va a dar el sabor, ¿eh? También esto es delicioso. Y ahora ya veréis porque lo vamos a enrollar y nos va a quedar muy, muy bonito. Mira que nosotros no somos muy de fruta en la carne o en el pescado, pero a veces... Aquí va muy bien. Cuando está justificado y queda bien, porque la pera, ¿qué hace? ¿Qué hace? Desengrasar. O sea, la pera lo que hace es dar un frescor muy bueno a esta carne. Venga. Pam, pam. Venga. Ponle aquí unos tacos de pera. Vamos poniendo... Bueno, pues lo ves poniendo así. Sí, lo vas a enrollar así, pues ponlo así. Exactamente. Exacto. Vamos poniendo mal... Como decimos, ¿no? Mal puesto. O bien puesto. Venga, aquí ya está. Y ahora... Y esto ya para nosotros. Fijaros. Vamos haciendo así. Vamos enrollando, ¿eh? Tampoco tiene... Dicen que la pera es de las frutas que menos alergias producen. Mirad qué cosa más bonita. Lo tenemos enrollado. Ahora lo vamos a atar. Que hacemos este... Javier, diccionario. Atar, viridar. Eso. Viridar. Que lo vamos a hacer de la manera sencilla que es. Aquí ponemos... Hacemos un pequeño nudito. Venga, la pera para ir picando. Que la pera... Eso siempre... Fruta hay que comer siempre. Eso siempre va bien. Oye, fruta en cualquier momento. Pim, pam, pum, pam. Y hay que ir picando. Yo voy a ir haciendo... Hablando de picar. Voy a cortar la cebolla para hacer una... Espera, 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 Sergio. Espérate que esto es muy importante. Bueno, pero poco a poco yo voy aquí. Estiro así la cuerda. Y ahora ya lo que hacemos es por debajo. Hay carnicerías donde te lo preparan ya. Bueno, pero esto hacerlo es un momento y ya... No, no, sí, lo digo por si... Ya lo que vamos haciendo es pasándola por debajo y atándola bien fuerte también. Bueno, sin pasarnos. Porque a mí no me gusta mucho que quede marcada. O sea, es cuando queda la cuerda ahí súper marcada. Me gusta que quede natural. Ya, luego es una pieza que queda súper tierna. Parece que no, pero luego queda increíble. Venga, le voy a poner una más aquí. Y ya veis que un bridado... Y la atas con esa ahí. Exactamente. Un bridado muy fácil, muy fácil y que luego resulta mucho más. Y luego solo cuando tienes que quitarla cortas una cuerda y sale toda. O sea, no tienes peligro de que te quede un trozo de cuerda o lo que sea. Vamos a marcar primero la carne porque esta va a ser la olla donde vamos a hacer el guiso. Y lo importante es que aquí tengamos todo. Entonces, aceite de oliva. Un buen chorro de aceite de oliva. Y ahora, cuando esté caliente, que creo que no tardará, ya casi está caliente, vamos a ponerla y dorando. Mirad qué maravilla, ¿eh? Sí, es una pieza. Y luego los cortes que hemos visto en Argentina, que ya lo hemos hecho antes. Fijaros ahora aquí, con el chimichurri, la pera, el bacon... Cuidado que te está cayendo aquí. Y la verdad es que los cortes que hemos visto ahí en Argentina de carne, increíbles, ¿eh? Y también la olla. Es importante que la olla no sea muy grande, porque así que nos vaya bien justo, porque así el caldo nos va a cubrir mejor. Luego, con las verduras y con el caldo, mientras más justo, mejor. Y tampoco muy pequeña. Tampoco. Tampoco. Vale, cebolla, este tamaño. Cuando hablamos de una bresa, es verdad. Puerro. Que el puerro lo que hacemos, fijaros, el puerro lo que hacemos es siempre uno o dos cortes, desde aquí, desde el blanco, sobre todo cuando es para picar. Y luego lavarlo bien, porque entre las hojas, normalmente se mete la arenilla, la tierra. De esta manera, no tiene nada de tierra. Ya lo hemos lavado. Y luego, para una bresa, esta parte verde es magnífica, porque todo esto es clorofila pura. Esto es buenísimo. Puerro. Y ahora que viene el calor, pues mira, una bichisua fría de puerros también apetece. ¡Buah! Ya veréis qué resultado de carne, ¿eh? Al final. Y esto, os digo, hacéis una pieza grande, come toda la familia y realmente es un plato muy agradecido. Es muy agradecido. Y lo acompañaremos luego con estas mazorcas. Ajá. Esto lo encontramos fácilmente en el mercado y luego es muy bueno. ¡Viva el mercado! ¡Viva! Mira, y esto, bueno, esto es buenísimo. Esto yo lo comemos mucho. Hemos viajado, hemos tenido la oportunidad de viajar bastante por Sudamérica. Y la verdad es que esto te lo dan en la calle, normalmente se hierve, lo pasan por una especie de brasa pequeñita que tienen, un hornillo, y por la calle te lo vas comiendo. Es maravilloso. Súper nutritivo, buenísimo y muy para comerte por la calle también. Luego lo olvidemos. Es depende, hay gente que lo hierve, gente que lo marca directamente en la sartén y cada uno tiene su, evidentemente, su receta. Yo lo he probado de varias maneras. A mí me gusta hervido y luego marcado. Bueno, fijaros bien, bien marcada la carne, ¿eh? Porque sellamos, sellar, marcar y eso nos va a dar aroma al aceite para luego hacer ahí todas las verduras. Y le vamos a poner agua y un poquito de caldo. Exactamente. ¿Qué queréis? ¿Agua? Se podría hacer perfectamente con agua. Este no es un plato, lo que pasa es que como nosotros siempre vamos a buscar el sabor, si tú le pones un poquito de caldo, pues bueno, ayuda, potencia mucho más. Siempre va a quedar más sabroso el plato, siempre va a quedar mejor. Bueno, mirad qué bonita. No me digáis que no es preciosa. Ya la tengo, la voy a sacar. Mirad qué bonita. Aquí la dejo para que la admiréis. Y ahora aquí, en el aceite, vamos a poner todas las verduras. Y vamos a hacer aquí una con... Hay un hongo benigno que sale en un tipo de mazorca que se llama huidlacoche, que muchos de vosotros conoceréis. Tiene un sabor muy peculiar. Que dices, no sé si me gusta o no me gusta, pero que es interesante. Aquí todos los restos de verdura que teníamos también dentro. Todo dentro. Aprovechamiento total. Ajo. Y aquí tengo, Sergio. Corta la cabeza de ajos y dentro también. Vamos allá. Porque aquí ahora le vamos a dar esta bresa, un poquito de color. Y esto nos va a ayudar a dar sabor al guiso. Ya sabéis que verduras... Luego colaremos la salsa, pero estas verduras nos va a ayudar a... Entre el chimichurri, el bacon, como decíamos, verduras... Ideas, ideas. Y un poquito de caldo y agua. Todo esto son ideas. Luego adaptarlas a vuestro gusto y como queráis. O sea, pero nosotros damos estas ideas que son prácticas y fáciles. Y a lo mejor no siempre hacemos un primero y un segundo, ¿eh? Hacemos platos aleatorios. Hay que seleccionar los que más os interesen. Ahí va. Y a veces hacer platos diferentes como este. Cambiar un poco la rutina de los platos que hacemos normalmente. Este plato yo os digo que es... ¡Buah! Es resultón total. Un plato... Bueno, y sobre todo una pieza de carne no tan común, o sea, no tan utilizada. Exacto. Que son otros cortes que, bueno, que está bien experimentar y utilizar. Bueno, veis, rehogado. Coge un poquito de color, es suficiente. Ponemos la carne. Esto lo tenemos... La base es como el nido, ¿no? Donde ponemos la carne. Ahora vamos a mojar con agua. Eso es como una cama. Ese es el colchón de la... Ahora sí que hará falta una tapa, ¿eh? Porque lo vamos a tapar. La tengo, la tengo, la tengo preparada. Lo tengo todo. Con agua y caldo. Pero ya digo que podríais hacerlo perfectamente con agua. Lo que pasa es que nosotros... Yo lo voy a tapar para que no evapore. Eso sí está bien, porque luego si no... Nos quedamos sin caldo y es mejor tapar. Vale. Voy a poner solo un poquito más de agua y ya está. Un poquito más de agua, sí. Porque esto... Que cubra, ¿eh? Por eso decía que la olla tiene que ser lo más cerrada posible, para no tener que meter mucha, mucha, mucha agua. Aunque luego este caldo lo que vamos a hacer es reducir y recuperar, porque esto es la esencia de la vida. Vale, ya está. Ahí ya está. Luego, ¿ahora qué hacemos? Las mazorcas. Las vamos a cocer media horita. Yo es como las hago en casa. Y además, yo recuerdo mucho de... Pues me acuerdo mucho de Brasil, de cuando vamos por allí por la calle y demás. Claro. O en la playa, en la zona de la playa y todo eso. Esto es muy típico. Buah, está buenísimo. Y yo la hago como la hacen, agua, sal, hervir media hora y después la sacaremos, la enfriaremos y la marcaremos en la sartén. Pero bueno, volviendo al matambre. Esta carne tan fantástica y tan consumida, tanto aquí como en Argentina. Pero esta elaboración es argentina. Tiene que cocinar, eso sí, tres horitas. Porque es una carne que tiene fibra y si queremos que resulte mantecosa, mantequilla, sabrosa, hay que cocinarla. Luego ya veréis como la pinchamos y es como se deshace la carne. Entonces vamos a hacer una cosa. Cocinarla tres horitas a fuego suave y luego ya lo que haremos será colar las verduras. Retirar la carne, colar el caldo y reducir. Y reducir. Y vais a ver qué resultado. Vamos a hacer un repaso. Un repaso porque tenemos, por un lado, las mazorcas cocinadas y la sartén calentando porque las voy a marcar. Mirad qué maravilla, yo lo tengo aquí. Le he sacado la cuerda. Recordad que lo hemos dejado cocinar tres horas. Hemos colado la salsa y hemos dejado reducir la salsa. Ahora os lo enseñamos. Pero mirad qué cosa más bonita, qué maravilla. Se llama matahambre porque también es verdad que es una pieza que hay que cocinar bastante y que no es la mejor de las partes de pieza de carne. Pero que está bien. O sea, si la salvamos, no, la mejoramos. Bueno, ahora volveremos a ella. Vamos con la salsa. Exacto. La salsa. Hemos reducido bien. Bueno, ha quedado una glasa. Hay que reducir, ¿eh? Reducir, 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 reducir. Reducir hasta conseguir esta salsa. Eso es tiempo, ¿eh? Bueno, esto es una glasa, es un fondo. Mirad. Esto más que una salsa es un fondo, ¿eh? Parece caramelo. Parece una compota. O con bien de verdura, pero tiene una acidez muy buena, es fresca. Está bien, ¿eh? Y a la vez un toque dulce. El chimichurri le ha dado el sabor, la pera, el bacon. Madre mía. La carne, evidentemente, el caldo, el agua. Es buenísima. Súper buenísima. Es una salsa increíble. Bueno, voy a ir dorando yo las mazorcas. Vale, que esto no tiene nada. Simplemente ponerlas, un poco de... Hay quien le pone mantequilla o yo que le pongo aceite de oliva del nuestro. Un poquito de sal y pimienta. Un cereal milenario que, bueno, ha servido para alimentar tanto a personas como animales. Sí, es verdad. O sea, después aquí le pondremos la parte del chimichurri que nos ha sobrado, que ahora está fantástico porque ha reposado mucho, y por encima de la mazorca. Exacto. Ahora, de momento... Dale caña, ¿eh? Mira, el... Yo creo que el... Bueno, creo no. El primer maíz se debe situar más o menos alrededor de 10.000 años atrás en la Ciudad de México. O sea, o en México. No sé si exactamente en la ciudad, pero en México seguro. Bueno, voy a probar esta salsa, ¿eh? La he probado antes, pero es que estoy enganchado. No puedo parar. Es muy buena, es magnífica. Vale, Javier, venga, dale el tajo y a la carne. Vale. Vamos ahí al tema, que tengo ganas de verla por dentro. Vale. A ver cómo ha quedado. Bueno, a la hora de enseñarla, ¿no? O de presentarla, lo que vamos a hacer con parte de la salsa... La cara, pero no la cara... Solo puedes... No, no, no. Porque yo quiero que se vea... Brillante. Claro. Esto es una cosa que podéis hacer en casa. Yo le pondría una gotita de agua a esta salsa. Está perfecta. ¿Sí? No, no, no. Está perfecta. No, está bien. Y entonces lo que hacemos es... Bueno, ponle con la cuchara aquí encima, Sergio. Mira, es que sí, si no... ¿Veis? Y darle un color, eso quiere decir lacar. Diccionario, lacar. Lacar, no, lacar. Quiere decir... Está gracioso, ¿eh? No, no, tú que... Entonces, así nos va a quedar mucho más bonita. O ponerla dentro de la olla también. Me la dejo aquí, ¿eh? Vale. Bueno, vamos al corte, ¿no? Bueno, vamos al lío. Uh, qué bueno esto. Y las mazorcas así me encantan. Vale. Vale, venga, el corte. Espera, 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 espera. Espera. A ver, tranquilo. Espera. Con este. A ver, ¿qué es? Espera. ¿Qué? Pon la salsa aquí. Espérate un poquito. Tranquilo. Vale. Ahora, cuchillo largo. Vale, venga, eso. Cogemos. Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿qué? Nada, dale, dale. Entonces, Sergio. Entonces, cortamos. Es, yo digo... Fijaros cómo se corta, ¿eh? Mantequilla. Porque es tierna. Es muy tierna. ¡Guau! Mira, recuerda... Qué bonita. Recuerda un poco a la carne del estofado también. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer dos tacos ahí bien bonitos. Porque esta carne sirve para estofar. Para... Es típica de estofado. ¡Guau! Venga, así fritito. Y además, qué alegría da cuando te sale un plato bien así. Dices, ¡guau, qué bien! Te vienes arriba, ¿no? Hombre, claro. Y luego, sobre todo, cuando lo come la familia o los amigos. Bueno, es que esto es un... Y encima dicen... Está buenísimo. Bueno, es hacer feliz a las personas y al final... Espérate, no las... No, 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 no. Le voy a dar un pequeño calentón. Y al final te retroalimentas de la felicidad de las demás. Eso es la cocina. Ha quedado preciosa, ¿eh? Hacer feliz a la gente. Mirad qué cosa más... Más bonita. Me encanta. Y queda sabrosa. Es lo importante. Ahí al lado pondremos la mazorca. Y ahora pondremos la salsa. Y esto lo voy a poner aquí. La mazorca es simplemente dorar, el chimichurri y ya está. Muy típico en fiestas en América, pero sobre todo en Sudamérica. Es donde... Bueno, América y Sudamérica se consume un montón. Y aquí, cuando la encontramos fresca en el mercado, hay que aprovechar esa oportunidad para comprarla, hervirla y comerla. Porque es buenísima. Es un cereal... Yo creo que es el cereal más famoso del mundo, ¿no? Porque de ahí... Hombre, claro. Hacemos harinas, palomitas... Lo paro ya, ¿eh? Cereales. ¿Cómo vamos a hacer? La ponemos ahí una entera, ¿no? No, hombre. Bueno. ¿Por qué no? Con la entera, sí. Queda muy bonita, entera. Sí, y luego ya cada uno... Yo lo que hago normalmente es que... Ahora no lo he hecho, ¿eh? Pero le pincho un palillo aquí y otro aquí. Y lo voy... Tan, 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 tan... Con las manos, ahora es porque está muy caliente. Entonces... Y le ponemos ahí el chimichurri. Que le va tan bien. Esto... Le va a dar más sabor todavía. Y ahora sí que voy a coger un poquito de salsa y voy a poner un poquito de salsa al lado. Encima, encima o al lado. Bueno, al lado, encima. Píntalo, lácalo un poco. Tranquilo. No estoy tranquilo. No me sale el acento. Entonces... Yo para no tapar lo bonita que es la carne, yo lo voy a poner así, en un lado y el otro también. Bueno, eso lo mojas ahí, eso está tremendo. Madre mía. ¿Por qué? Y un poquito de aceite de oliva encima, Sergio. Que es que... Venga, ya está. Vale. Claro, somos de aceite de oliva también. Estamos aquí en el Mediterráneo. Venga. Un aceite. Venga, aceite. Venga, ya está. Venga, ya está.